No se puede perder de vista tampoco que nuestra sociedad en las calles aún sigue existiendo cierta perversidad en el trato con la mujer, cierto irrespeto a su condición. Ahí la fuerza pública tiene un papel trascendente que jugar en los años por venir, no sólo desde la perspectiva institucional de seguir promoviendo el desarrollo y el espacio de la mujer, sino que hay una interpretación al respeto por la naturaleza misma de la mujer, de lo que es, de lo que representa y de lo que puede aportar. Hoy prácticamente no hay unidad militar o de policía que usted recorre en Colombia, donde no encuentre una mujer jugando un papel trascendente en esa unidad. ¿Qué es lo que se puede hacer para hacer para hacer para hacer para hacer para hacer para Estoy segura de que es una buena cosa, de que las mujeres puedan llegar a la mayor posición de ser la comandora en chief, porque eso no debería ser, no en ninguna posición, de ser un hombre o una mujer, de ser la persona más cualificada y más competente. Y estoy seguro de que tenemos igualmente muchas mujeres competentes y cualificadas como hombres, así que yo diría que es una cuestión de tiempo y eso es bueno.